Quiero mandar un saludo muy fuerte para toda la gente de Guerrero, para la gente que entera caliente arriba la familia que va Por ahí para todos los guantes que andan con los hombreros de Azeña, me o amigo va Los guantes colores de Azeña de mi tierra, guantes Suéntenos, relajitos Un poco de salida de botón 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 Tengo que acercar Que eres bonita Que me gusta Pero eres doble Y muy creída Y no me acercas a ti como vos Pero no me acercas a ti como vos Pero no me acercas a ti como vos Y no me acercas a ti como vos